Señor Lauro Ramírez, se levanta en esta parte alta de la tercera entrada, dos entradas y media ganando y el equipo de Los Pericos, diez carreras por dos, vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Béisbol. Cientos minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. Regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión de la tercera entrada. Hace un inning. Pericos de Puebla fabricó nueve anotaciones y vendrá nuevamente la artillería pesada por parte de la Furia Verde. Tercero, cuarto y quinto. José Castillo, Sandy Madera y Luis Mauricio Suárez serán...